... Compartimos muchos de los valores que tiene nuestra entidad CaixaBank... ...a través de su fundación, de su obra social... ...valores como el esfuerzo, como el sacrificio... ...y sobre todo, un club que haya hecho una alianza... ...que ha hecho con la Asociación Española contra el Cáncer... ...pues para nosotros es determinante... ...y ya te digo, identificamos totalmente con el espíritu del torneo... ...con los organizadores y con los patrocinadores. Y yo destacaría la forma en que la sociedad nos ha apoyado... ...no solo la obra social como apoya a la sociedad... ...sino como la sociedad, vía Mata Grande... ...vía la Asociación Española contra el Cáncer... ...y vía todos los que están aquí jugando... ...apoyan también todo esto... ...yo creo que es lo más satisfactorio de nuestro trabajo... ...hoy en día en la banca. Nos encontramos en un campeonato de pádel... ...que está considerado el segundo a nivel Andalucía... ...para nosotros es un honor que se hayan acordado nosotros... ...por ya muchos años, uno detrás de otro... ...para que los beneficios que da el campeonato... ...pues vayan a la lucha contra el cáncer... ...que en definitiva, a nivel nacional... ...pues somos la Asociación la que un poco... ...identifica esa lucha contra el cáncer... ...el cáncer no lo que debemos vincular solo a la enfermedad... ...sino que sea al deporte... ...el deporte hace que nos sintamos mejor... ...y que podamos luchar mucho más eficazmente contra la enfermedad... ...y para eso estamos aquí. Sí, la verdad que muy contentos por el torneo... ...es verdad que, bueno... ...está en una época del calendario un poco complicada... ...porque está entre medio de muchos torneos... ...es verdad que el desgaste se nota mucho... ...pero bueno, es verdad que hicimos un esfuerzo por jugar... ...porque el torneo era muy atractivo... ...es verdad que, sobre todo José se porta muy bien con nosotros... ...y teníamos ganas de jugar al torneo... ...y nada, es verdad que hemos estado aquí estos días... ...bueno, ha hecho mucho calor... ...hemos sufrido, dos partidos han sido bastante duros... ...pero al final lo hemos conseguido sacar... ...y agradecemos al público que ha venido a apoyar... ...que la verdad que había buena afición... ...y seguro que han disfrutado de la final. Sabiendo que el calendario estaba cargado... ...es un torneo que me hacía mucha ilusión... ...hablé con Javi, cuadraba, pillaba cerca... ...y mira, es un torneo que hemos disfrutado... ...nosotros andan con mucho cariño aquí... ...y José la verdad que organiza muy bien esto... ...y son partidos muy duros... ...pero bueno, mira, hemos disfrutado... ...el público, la verdad que ha ayudado mucho... ...a que se vea un buen pádel... ...un poquito de calor, es la única queja... ...pero bueno, eso no se puede controlar... ...pero muy bien, un gustazo, como siempre. ...elpho... ...algo... 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 Gracias por ver el video